¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo seguramente no lo hice, pero un vídeo para recomendaros, pero bueno, imagino que todos aquellos que visteis en Vivenger que estaban sancionados para esta jornada 38, los habéis largado de vuestros equipos porque evidentemente no os van a hacer ningún tipo de punto ni nada. Se llame Emanuel Boatén o se llamen Bustinza y que lo haya hecho muy bien. Aquí, por ejemplo, no tenemos a nadie bueno, se llame Escudero. Sea quien sea, no os dé ninguna pena venderlo. A mí me da mucha pena Bustinza que lo fiché por 150.000 en una de mis ligas, pero evidentemente pues con ese dinero lo he podido invertir, por ejemplo, en Postigo como parche para esta jornada. Vamos allá. Celta de Vigo, Levante. Ha puesto por un 3-1, en la cual, bueno, pues ya vuelve a Aspas al 100%. El otro día la imagen del Celta en el Santiago Bernabéu fue lamentable, pero bueno, al final este equipo se sustenta en Yago Aspas. En Daniel Vázquez se irá y, bueno, Lobozca tampoco me parece mal jugador. Maxi Gómez, evidentemente, tiene mucho gol, pero si no marca no tenemos nada. Entonces, bueno, la duda es la de Pionesisto y por lo demás yo creo que sacará pues su 11 de gala. Jozávez entraría en principio por Ducu y por lo demás nada que destacar en el equipo celeste. En el Levante está muy bien últimamente. El otro día 5 goles que anotó frente al FC Barcelona y acabó con la embatelabilidad del club azulgrana. Y, bueno, lo de Vardy es algo flipante. Qué pierna tiene. Dos goles. No fueron encima de falta. Pero, bueno, voy a decir un 3-1 con doblete de Aspas. Gol de Maxi Gómez y le voy a dar el gol del Levante a Vardy. Bueno, ya entrarías a Dicu por Emmanuel Boateng. Y luego, bueno, pues están las dudas de que pueda entrar Morales o Ibi. Pero, bueno, yo creo que llegarán ambos al encuentro. Luego, vamos con el Leganés-Betis. En la cual, pues el Betis sí se está jugando poder ser quinto. Y el Villarreal jugaba frente al Real Madrid. Y, bueno, aquí Bustinza no jugaría. Con lo cual entraría Ezequiel Muñoz. Y, por lo demás, nada destacable. Evidentemente entraría otra vez Gabriel Pires, que volvería tras la sanción. Y poco más que destacar del equipo pepinero. Champán en portería. Luego, en el Betis, ojito a Rubén Castro. Último partido con la elástica verde y blanca. Y, pues ya sabéis, la conocida baja de Junior hasta final de temporada. Y la duda es si juega Pedro o juega Dani Jiménez. Es mi duda también. Por lo demás, yo he puesto por un 1-1. Le voy a dar el gol de Leganés a Amrabat. Y le voy a dar el gol a Rubén Castro del Betis. Porque creo que puede hacerlo muy bien en su último partido. Con la elástica del equipo de sus amores. 1-2. Málaga frente al Getafe. Aunque el Getafe ya no puede aspirar a Europa. El Málaga va a ir con muchas bajas. Tienen bajas tanto en defensa, como en Ignacy Miquel. Y también Rosales. Con lo cual, dicen que van a jugar Alejandro Robles y Ayan Soler en los laterales. Pero bueno, estos no estarán creados en Vivrenguer. Así que da igual. Yo no pondría a nadie del Málaga. Porque como empate no pierdan, les van a pegar un zurriagazo que lo vamos a flipar. Así que nadie del Málaga. Le voy a dar el gol a Diego Roland del Málaga. Y luego en el Getafe sí que pondría, sin dudar, a cualquier jugador del equipo madrileño. Y vamos a darle un gol a Remy. Y el otro se lo voy a dar a Yene. Bueno, las palmas Girona. Ambos vienen ahora bastante flojos. Y sinceramente creo que van a empatar a dos. Creo que puede llevarse algo positivo. Está las palmas fracasado de Paco Gémez. La duda es eso. Que pueda jugar o no Caleri por lesión. Y por lo demás nada más destacable. Voy a dar un gol a Caleri y otro a Jalilovic del equipo insular. Y le vamos a dar un doblete a Porto del Girona. Sevilla frente al Alavés. Pues el Sevilla no se juega nada. Ya se ha asegurado la clasificación para la Europa League. Con la séptima posición. Aunque bueno, tendrá que jugar su fase de clasificación. Sergio Escudero no podrá estar por sanción. Con lo cual entraría Arana. Es una base de duda. Con lo que entraría la Jun. Pero bueno, de aquí al sábado yo estaría bastante atento a la posible convocatoria. También Mercado es baja por lesión. Y luego en el Alavés pues al final vamos a tener aquí a Dieguez. En la banda izquierda. Porque también Alexis se ha lesionado. Entonces no está ni Rubén Duarte ni él. Y por lo demás pues se apuesta por Guilherme y Munir. Yo digo un 3-1. Con goles de Ben Yedder, de Vanega y de Nolito. Posible chollo Roque Mesa. También puede ser Sandro. Y el gol del Alavés se lo vamos a dar a Munir. Villarreal-Real Madrid. Con un Real Madrid pensando en Kiev. Con un Villarreal pensando en la quinta posición. Vamos a dar un 1-1. En principio Cristiano se habla que va a jugar 60 minutos. Ojito porque puede ser un ensayo de lo que venga para Kiev. Sí que bueno, evidentemente aquí estaría Casemiro. Y ojito, Bale Benzema. No sé quién va a jugar de los dos. Me da mucha pena por Lucas Vázquez. Creo que se merecía ser titular en Kiev. Y bueno, sí que puede haber algún tipo de rotación en el club madridista. Carvajal. Que pueda salir a lo mejor unos minutos en la segunda parte y no ser titular. Entonces bueno, es un poquito complicado acertar este once del equipo madridista. Luego Castillejo está súper bien últimamente. Acaba la temporada como nunca. Y bueno, despedida supuestamente de Rodri. Y nada destacable porque el Villarreal va con su equipo de gala. Mi duda, Sergio Asenjo a Andrés Fernández. Porque Andrés se viene 30 vueltas de lesión y sería un buen premio. Pero también es un premio para Asenjo jugar contra el Real Madrid. Yo voy a decir que van a quedar 1-1. Va a marcar Castillejo para el equipo de Castellón. Y le vamos a dar el gol a Sergio Ramos para el Real Madrid. Luego vamos a ver con el Valencia Deportivo a la Coruña. Y aquí voy a ser generoso. Con el equipo Che. 3-0. Rodrigo. Guedes. Parejo. Contobias duda. Y luego Andrés Pereira no jugará. Luego Alventosa no jugaría por sanción. Con lo que Fernando Navarro pasaría a jugar central. Y Lusinho estaría en el lateral izquierdo titular. Bueno, pues también tenemos dudas de Florian Andone. De Freddy Gartavia. Bueno. No pondría nadie del Deport. Y eso. Yo digo un 3-0. Rodrigo. Que desparejo. Creo que puede ser una buena mina de puntos. Santimina también. A ver si juega titular. Jaume jugaría por neto también como novedad. Como en la última jornada. Y poco más. Valencia cuarto. Enhorabuena por vuestra temporada equipo Che. Luego. Athletic de Bilbao. Frente al Español. Ojito el Español que viene lanzado. Y vamos a dar un 1-1. Qué mal. Es decimo sexto. Acaba la temporada del Athletic Club de Bilbao. Muy mal. Muy mal. Ziganda. Muy mal con lo que tenías. Íñego Martínez. Imagino que habrá sido uno de los jugadores que habréis. Que habréis carrerizado durante esta semana. Porque ya no servía para nada. Saborit tampoco jugará. Con lo cual Leco es nuestro chollo. Luego pues eso. Geray entraría por Íñigo. Y yo apuesto por un 1-1. Gol de Aritz Adurit. Y de Gerard Moreno. Tampoco me la juego mucho. Siempre digo que marca Gerard Moreno. Y siempre marca. Luego el Atlético de Madrid. Enhorabuena a todos los colchoneros. Por vuestra victoria ayer. Frente al... Frente al... Olímpic de Marsella. Una victoria justa. Un partido muy bien. La táctica de Simeone fue totalmente anular al equipo francés. También tuvieron mala suerte. Tuvieron una ocasión nada más empezar que no la metieron. Y luego la lesión de Payet. Pero aún así el Atlético fue muy superior. Y las que tuvo las metió Antoine Griezmann. Y bueno pues... Al final me da un poquito de pena. Porque... Creo que tiene mérito. Evidentemente este título. Y al final ayer se los hablaba. Si Griezmann se quedaba o no se quedaba. En el Atlético de Madrid. Por favor. Se ha ganado un título europeo. Fue duro la eliminación yo creo que de la fase de grupos. Pero bueno pues... Se eliminó el Arsenal. Y se han ido pasando estas fases de grupo. Que si no te lo tomas en serio. Algo que ha conseguido Simeone. Que su plantilla se lo tome en serio. Pese a esa posible desmotivación. Por... Por ser un título europeo menor. Pero sinceramente no... No... Es un título más. Y ahora mismo pues también son candidatos a ganar la Supercopa de Europa. Que ojalá sea una Supercopa de Europa madrileña. 2-0. Despedida de Griezmann. Y seguramente. Por lo que se ve. Y de Torres 100% asegurada. Así que vamos a dar un gol al niño y otro a Griezmann. Y bueno pues la entrada de Filipe seguramente por... Por Lucas Hernández. Que fue ayer titular. Y Savic que pueda entrar por Godín. O por Jiménez. No hay nada más. Tomás no fue titular ayer. Y también podría entrar por Saúl. O por Gabi. Y pues mi apuesta es ese 2-0. Dimitrovic será titular en el equipo armero. Lombán estará jugando bien últimamente. Como Rubén Peña. Pero como es Patricia Cazón. Y creo que va a ganar Atlético de Madrid. Que se va a despedir de forma... Pues eso. Yo creo que bien con su afición. Pues creo que en un 2-0. Y será un buen chollo de la jornada. Poner a Fernando Torres. Así que nada. Enhorabuena. Atléticos. Por vuestra victoria. Y por último. Barcelona Real Sociedad. Vamos a poner un 3-1. El otro día le entraban por todos lados. La verdad a Barcelona. Este hombre Jeremina es un poco escandaloso. No sabemos de dónde lo han pillado. La verdad. Los ajeadores. Y bueno. Vermaelen baja por lesión. Se lesionó el otro día. Tuvo que salir piqué. Y luego un tití. No sabemos si llega o no llega. No creo que le esfuercen de cara al Mundial. Pero bueno. Si está bien. Seguramente sea una buena opción. Ponerle por Jeremina. Sergi Roberto Sancion. Con lo cual Semedo será titular. Y Coutinho. Ojito que el otro día metió 3 goles. Bueno. Fueron 2. Pero le dieron 3. Messi suplente. Bueno. El otro día no convocaba. Suplente en el partido que jugaron en Sudáfrica. Con lo cual titular indiscutible. Con Luis Suárez. Yo pues eso. Creo que van a quedar 3-1. Le vamos a dar doblete a Leo. 1 para Kou. Y el gol de la Real. Se lo vamos a dar a Ollar Zabal. En principio. Pues el 11 de la Real. Pues. Será este. Posibles minutos a lo mejor. Para Xavi Prieto. Para otra vez. Carlos Martínez. Pero bueno. Se los dieron en su despedida. En Anoeta. Así que nada chicos. Muchísimas gracias por. Por vuestro apoyo. Durante esta temporada. Hablaremos algo del mundial. Algún post. A lo mejor os hago algún vídeo. Pero tampoco. Creo que tenga. Pues. Podrá mantener este nivel. De conocimiento de los equipos. Evidentemente. No me voy a empollar a Arabia Saudí. Y no me voy a empollar a Irán. Como si fuese esto. La liga. Así que nada. Yo. Iremos hablando. Y os iré poniendo por aquí cositas. Y pues nada. Que descanséis durante estos meses también de verano. Los que desconectéis totalmente del Vivenger. Que ya muchos lo habéis hecho. Y nada más. Muchas gracias por vuestro apoyo. Un saludo a todos. Y. Hasta. El año que viene. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.